Aquí la información del espectáculo. La periodista Carmen Aristegui podría regresar a los micrófonos de la radio a mediados de mes, tras su despido de Noticias MBS en marzo pasado. Así lo dio a conocer Ciro Gómez Leiva en su columna La Historia en Breve, publicada en El Universal, en la que no obstante no especifica a qué radio vuelve. Carmen Aristegui regresa a mediados del mes con su programa matutino, 3 horas de lunes a viernes. Bienvenida, indica el periodista. Ahora, Aristegui fue conductora de la primera edición de Noticias MBS en la cadena radiofónica concesionada a la familia Vargas y fue despedida tras seis años de colaboración, en virtud de que la periodista fijó como condición para resolver el problema que enfrentamos la reinstalación de dos de nuestros colaboradores, dijo la empresa. Previamente había despedido a dos de sus periodistas importantes, Daniel Izárraga e Irving Huerta, por haber comprometido recursos y marcas de la empresa sin autorización de la misma. Así que Carmen Aristegui podría regresar a mediados de mes, según da a conocer Ciro Gómez Leiva. Gran noticia, ¿no? Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.